Activación Código Sagrado Numérico 47620 para Conexión con el Elemental del Dinero Esta activación incluye 45 afirmaciones positivas de dinero, abundancia y prosperidad yo soy. Para quienes nunca han escuchado hablar de los códigos sagrados o no conozcan el proceso de activación, les dejaré un video en la descripción y en el comentario fijado donde explico esto paso a paso. El código 47620 debe repetirse por 45 veces, porque es el número de manifestación, además el insistir en las 45 veces, el impacto interno es profundo. Las veces que uses los códigos sagrados dependerá de ti, cada vez que el corazón les indique y se sientan cómodos. Pueden usarse hasta que se cumpla la intención que pides de él o puedes hacerlo por 21 días. La repetición o activación puede hacerse a cualquier hora y en cualquier lugar, solo trata de tener tranquilidad y donde no sean interrumpidos. El número sagrado para la conexión con el elemental dinero puede decirse en una sola cifra, de uno en uno o en bloques. Por ejemplo, 47620, o 47620, o 47620, o 47620. Esto puede decirse mentalmente o usando la voz. Para este ejemplo, vamos a repetir de uno en uno. Por ejemplo, activo código sagrado 47620 y enseguida la afirmación positiva. Esto lo haremos 45 veces. Al iniciar este ejercicio, recuerda tener clara tu intención, es decir, para qué deseas activar este código en tu vida. De esta manera, mientras más específicos seamos, será mejor la manifestación. Si tienes alguna duda, déjame saber en los comentarios. Intención Activo la energía del dinero Para la libertad financiera, prosperidad y abundancia Activo el código sagrado numérico 47620 Yo soy la providencia divina 47620 Yo soy la providencia divina 47620 Yo soy la providencia divina 47620 Yo soy la riqueza moviéndose por todas partes 47620 Yo soy la riqueza moviéndose por todas partes 47620 Yo soy la manifestación de la riqueza y prosperidad universal 47620 Yo soy la riqueza y prosperidad universal 47620 Yo soy la manifestación de la riqueza y prosperidad universal 47620 Yo soy la manifestación de la riqueza y prosperidad universal 47620 47620 Yo soy un imán poderoso para el dinero y la riqueza 47620 47620 Yo soy un imán poderoso para el dinero y la riqueza y prosperidad 47620 Yo soy un imán de felicidad, dicha y prosperidad 47620 47620 Yo soy un imán de felicidad, dicha y prosperidad 47620 Yo soy un flujo de abundancia 47620 Yo soy un flujo de abundancia 47620 47620 Yo soy un flujo de abundancia 47620 Yo soy libre financieramente 47620 Yo soy libre financieramente 47620 47620 Yo soy libre financieramente 47620 Yo soy amigo del dinero 47620 Yo soy amigo del dinero 47620 47620 Yo soy amigo del dinero 47620 Yo soy amigo del dinero Yo soy una cartera ilimitada y constante de dinero 47620 47620 47620 47620 Yo soy una cartera ilimitada y constante de dinero 47620 47620 47620 47620 47620 Yo soy disfrutando todo lo que el dinero me puede dar 47620 47620 Yo soy disfrutando todo lo que el dinero me puede dar 47620 47620 47620 47620 47620 47620 47620 47620 Yo soy la expresión de riqueza y prosperidad 47620 Yo soy un flujo constante de dinero 47620 46620 ¡4, 7, 6, 2, 0! Yo soy un flujo constante de dinero Yo soy un flujo constante de dinero 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy solo pensamientos alineados con el dinero 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy solo pensamientos alineados con el dinero 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy solo pensamientos alineados con el dinero 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy uno con la energía del dinero 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy uno con la energía del dinero 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy uno con la energía del dinero 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy adinerado 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy adinerado 4, 7, 6, 2, 0 Yo soy adinerado El código sagrado 4, 7, 6, 2, 0 Ha quedado activado Y con él la energía de dinero en mi vida Gracias divinidad Por proveerme los medios Para conectar nuevamente Con mi estado natural de abundancia y riqueza Gracias por la manifestación De dinero en mi vida Así es Y ya está hecho Gracias por ver el video